El mundo real fundió el sensor Tu infierno en la tecnología El diablo está en tu red social Y le entregamos nuestras almas Al encender el celular Ansioso de entrar a ese mundo Que te ofrece una aplicación Pa' engrandecer y darle forma Al virus que ya se extendió Una nueva patología Que ha discutido tu razón Dos vidas y dos realidades Saturando tu comprensión Música 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 Cegado en un mundo alterno Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!